El candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, sufrió un nuevo revés en sus intenciones por ser el próximo mandatario del país. Su candidatura está en suspenso luego de un amparo provisional otorgado por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en favor del Partido Cambio, que pertenece a la familia Valdizón. Pineda, antes de Prosperidad Ciudadana, estuvo ligado al Partido Cambio, que ahora busca provocarle su salida de las elecciones y que coincide con el momento en el que las encuestas posicionan a Pineda como el puntero de los comicios. Desde el pasado miércoles, cuando el Registro de Ciudadanos del TCE entregó a la Sala un informe circunstanciado, algunos partidos contaron las horas para tener una resolución, la cual se confirmó este viernes. Con el fallo no solo se deja en suspenso la candidatura de Pineda, sino también la de por lo menos 218 candidaturas que fueron postuladas con el partido político. Corren el riesgo de no competir el binomio presidencial, 119 candidaturas de corporaciones municipales, 6 de diputados, al Parlacén, así como 95 de diputaciones distritales y por listado nacional. Pineda en los últimos días intentó por varios medios frenar el amparo que denuncia una serie de inconsistencias en una asamblea de noviembre pasado en la que se integró el Comité Ejecutivo Nacional y que al quedar en suspenso es consecuente con el resto de asambleas realizadas a partir de esa fecha. Sin embargo, el alcance de la resolución está en manos del Registro de Ciudadanos, ya que fue su resolución donde se avala la asamblea en la que recae la suspensión provisional. Entre las medidas de Pineda para buscar que el amparo no fuera conocido, el pasado martes quiso exponer su caso ante el Pleno del TCE, pero por irrumpir en la reunión fue expulsado en medio de abucheos y sancionado con una multa de 5 mil dólares. Este viernes su abogado Erick Castillo, quien es expresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, presentó una solicitud para suspender el trámite del amparo. Sin embargo, la sala ya tenía preparada la resolución, la cual notificó al partido Prosperidad Ciudadana, que ahora solo tiene como salida apelar la resolución ante la Corte de Constitucionalidad, lo cual hará este sábado o bien esperar que la sala cambie su veredicto y en el fallo final resuelva a su favor. Informo para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.